El equipo de transición del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Departamento de Seguridad Nacional en diciembre que evalúe todos los archivos disponibles para la construcción de un muro y barrera fronteriza y haga un amplio análisis y revisión de documentos sobre este mismo tema para solucionar el problema de la inmigración. El ministro de Justicia de Brasil, Alexandre de Moraes, denunció este martes la entrada de armas y corrupción en las prisiones de ese país, además señaló que menos de la mitad de los 56 muertos que dejó el motín en una cárcel de Manaos, capital del estado de Amazonas, tenía relación con bandas criminales. La polémica reforma laboral de Francia, que entró en vigor el 1 de enero, establece que todos los trabajadores tienen el derecho a desconectarse de todas las tecnologías de la comunicación como mensajería, correos electrónicos o teléfonos móviles fuera del horario de trabajo para garantizar que las empresas respeten el tiempo de descanso y vacaciones de los asalariados. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Corea del Norte que no logrará desarrollar un misil nuclear que pueda alcanzar su territorio. Luego de que Norcorea declarara que está a punto de terminar un arma nuclear intercontinental, el mensaje de Trump puede referirse a que duda de la capacidad norcoreana para desarrollar esta tecnología o a una amenaza para impedir esta posibilidad. La Oficina Meteorológica Nacional de China emitió este martes una alerta roja por niebla, la primera medida nacional de este tipo en la historia de ese país. El martes al miércoles, una intensa niebla reducirá la visibilidad a menos de 500 metros, advirtió el Centro Meteorológico Nacional y en casos de extremos, la visibilidad podría disminuirse a menos de 50 metros. También renovó la alerta naranja por contaminación.